No es un secreto que Elizabeth Gutiérrez es una de las actrices más bellas de la televisión y también una de las más carismáticas. Aunque hace un buen tiempo que la artista mexicana no realiza algún proyecto de televisión, sus fanáticos recuerdan muy bien sus personajes y anhelan volver a verla en la pantalla chica. Eso es algo que por el momento no planea hacer Gutiérrez así que tendremos que esperar, pero mientras eso ocurre por suerte tenemos sus redes sociales en las cuales podemos ver su diario vivir y las actividades que hace con sus hijos. De vez en cuando la actriz comparte una que otra sensual imagen que dejan a muchos sin aliento y con ganas de ver más. Recientemente Gutiérrez posó para sus fans con un diminuto bikini verde neón que dejaba ver su increíble y envidiable figura, una que no ha cambiado nada en los últimos años. Gutiérrez combinó el modelito con un pareo estampado, su melena suelta con ondas, playeras y una gran sonrisa, según se puede apreciar en la imagen. La artista se encontraba en una hacienda, al parecer en Colombia. La foto ha causado tanta sensación que ya tiene más de 900 mil comentarios y más de 100 mil me gusta.